Muy bien señores, porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a revisar en Dronepedia el primer helicóptero Es un helicóptero de 4 canales de WL Toys Y se los voy a mostrar porque me parece que tiene las 3Bs, bueno, bonito y barato Así que vamos a verlo Muy bien señores, pues vamos a abrir nuestro helicóptero Es nuestro Sky Dancer, que a lo largo del tiempo le han puesto diferentes nombres Mejor conocido como el B912, funciona a 2.4 GHz Control de distancia, unos 100 a 120 metros más o menos Es de 4 canales Se supone que es un helicóptero 3D, pero no es cierto, no vuela de forma 3D Tenemos todos los movimientos muy similares a los que tenemos en un drone Y además podemos configurar nuestro radio para que funcione en diferentes modos Del 1 al 4, del 1, 2, 3 y 4 Que es la forma en la que controlamos el helicóptero Así que vamos a abrir nuestra cajita Este helicóptero es de WL Toys Y si les gusta lo van a encontrar, ya saben, ahí abajo en la descripción Así que vamos a abrirlo Todas estas cajas de WL Toys me gustan mucho Viene todo muy bien organizado Y con este helicóptero, no es de excepción Lo saqué al revés, pero bueno, aquí tenemos nuestro helicóptero Nuestro helicóptero que ya saben que siempre se los explico Aquí van a encontrar las piezas también La configuración Así que por atrás tenemos las hélices Ahorita las sacamos Porque estas son hélices de refacción me parece Aquí tenemos nuestro radio Que la verdad no se siente tan mal Si se ve de juguete, pero está bonito Por lo menos Tenemos nuestros botones que ahorita les explico Nuestros controles que están bastante suaves Y aquí es en donde vamos a poder cambiar el modo De hecho, si se fijan, aquí está el acelerador Que no regresa al centro De este lado sí Con este botón Vamos a invertirlo para que sea de este lado Y dentro de la configuración Vamos a cambiarle los modos Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba Tenemos nuestros botones de trim Y lo que me interesa ver es Que funciona con cuatro baterías doble A Así que bastante sencilla esta parte del control Ahorita lo probamos para ver cómo funciona Y ahora sí del otro lado tenemos A nuestro B912 O nuestro Sky Dancer Ya saben, el tradicional cargador Con la punta europea Y por ahí me enviaron en el empaque El adaptador para Latinoamérica O para América Y acá está nuestro helicóptero Vamos a zafarlo Ok, ya está zafado ahí Nuestro helicóptero Ya le quité los plastiquitos de acá atrás Que vamos a jalarlo Para explorar cómo funciona Ojo, este es el primer helicóptero Que reviso aquí en el canal Y lo primero que quiero que vean Es que utiliza un motor brushless Es un motor 1612 de 4200 KB La batería Vamos a revisarlo Vamos a quitar por acá nuestro canopy Vamos a jalarlo Porque dentro, bueno Tenemos este cable Que va hacia nuestro LED Que va a iluminar hacia abajo Vamos a desconectarlo Para no tener problemas Y entonces ahora sí Vamos a explorar la electrónica Muy bien Como les decía Ahí están nuestros motores brushless Tenemos toda nuestra tarjeta Controladora de vuelo Tenemos nuestro receptor Que lo podemos utilizar Con Flysky Ya saben este sistema El FHS de... Aquí se los pongo Entonces si tienen un radio Flysky Lo pueden utilizar O lo pueden conectar A este helicóptero Y bueno Aquí tenemos nuestro ESC Que va sobre la batería La batería está fija Es una batería De dos celdas No se alcanza a ver La capacidad Pero me parece que son Van a ser como unos Mil miliamperes 800 tal vez No se alcanza a ver Y en el sitio O en las especificaciones No nos dice Pero nos va a durar en vuelo De 5 a 8 minutos Más o menos Tenemos acá nuestro ESC El controlador De velocidad del motor Que tampoco tenemos Los datos específicos Pero calculo que es un ESC De unos 20 amperes Más o menos Por el tamaño que tiene Acá tenemos nuestros servos Que nos van a permitir El movimiento pitch y roll ¿Ven? Ahí se está moviendo Este de acá Y este de acá Y por último Nuestro motor de cola Cuando es de nuestro rotor Es un motor con cepillos ¿Ok? Este todavía No es un helicóptero de hobby Tal cual Pero por el precio que tiene No se me hace tan malo Y más por el motor que trae Porque la mayoría de los que hay En los supermercados O en las tiendas Tienen motores con cepillos Entonces no son tan buenos Y no hay tanto control Son de 3 canales Así que el movimiento No es como el de un helicóptero real ¿Ok? Así que voy a conectarlo Lo voy a poner a cargar Les muestro como se mueve Y salimos a probarlo Muy bien señores Vamos a probar nuestro helicóptero Acuérdense Primero vamos a conectarlo Aquí a la corriente A la batería Encendemos nuestro radio Esperamos a que parpadee Se queda encendido Ya está conectado Y entonces ahora sí Vamos a elevar Nuestro helicóptero Recuerden aquí tenemos Nuestro elevador O nuestro acelerador Así que hay que cuidar Estoy ahorita en la velocidad baja Y con esto vamos a trimar En caso de que se nos vaya de lado Que no lo controlemos bien Así que vamos a despegar Ahí vamos Y ahí ya estamos arriba ¿Lo ven? Se controla de la misma forma Que controlamos un quad Hacia atrás Hacia adelante Aquí hay que controlar Más la altura Vamos a estar jugando Más con el acelerador Vamos a traerlo Hacia nosotros Ven conmigo Acuérdense Estoy en la velocidad baja Entonces Va a responder Muy muy lentito Vamos a girarlo Oh el viento Hace mucho que no vuelo Un helicóptero señores Así que No lo estoy volando Muy bien que digamos Voy a cambiarle La velocidad Porque No logro Controlarlo ahí Vamos a hacer Que me responda más Ahí estoy En la velocidad más alta Y entonces Ahora sí ya viene De regreso Ven Vamos hacia atrás Un poco más Oh rayos Hay mucho Mucho viento Vamos a traerlo Hacia acá De frente Eso es Así Ven conmigo Eso es Ahí estoy De reversa Mami Hay que tener Más cuidado Con el acelerador En cuanto a Los helicópteros Es la diferencia Que yo veo Comparándolo Con los drones Así que Vamos a tratar De venir Hacia acá A ver Ven conmigo Ok Ahí venimos Bastante interesante Cómo vuela Este helicóptero Se controla Como les digo De la misma forma Que los drones Aunque Tiene algunos movimientos Que cambian un poco Por la relación Que existe En el rotor De cola Y que se gira O se Se rota Entonces Cambia un poco Esa forma De volar Pero Pues es bastante Interesante Cómo funciona Un helicóptero De estos Lo ven Bastante interesante Nuestro skydancer Lo van a poder encontrar Ya saben Si les gusta Allá abajo En la descripción Recuerden Como todo No es fácil Volarlo Hay que aprender Si ya tienen Un poco De experiencia Con los drones Tal vez El helicóptero Les sirva Y si aprenden Con un helicóptero Tal vez Les sirva Un poco De experiencia Con los drones Aunque Si este lo dañamos Pues bueno Va a ser un poco Más difícil De encontrar Las piezas Si las vamos A encontrar Pero no tan fácil Como en un drone Ok Muy bien señores Pues cuéntenme Allá abajo En los comentarios Que les pareció Y pues bueno Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima Más